La Elfa es sombraño, la moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Mami una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una Porque no hacemos una por no como Zuna Déjame ese culo por fa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que al no hay una Baby la lluvia y yo te andamo buscando Con las mismas intenciones Pa' que te mojas Y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el lamba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los A-N-U-E-L-E-Sanuel Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jean forever fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me da lilo y a ti Mami yo quiero la combi completa Y mejor de una alfa ni fulo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro jevito no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así so grandota, eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me duele que la nota Una vueltita en la turbo y se el por la cota Vale filigio pa' los monchilangota Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La huella que era en high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado, dando vueltas en la jipeta Conmigo una rubia, tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la jipeta Con si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada, pero no se la amo No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece el guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera el nube en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural, pero pa' mí que se hizo el booty El novio ni que es surfer mientras él está en el buggy Y encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad My Towers, baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nada se pega y muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo traté no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas, mami, te lo concedo Plata y te echo en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moly ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifeta En los míos tengo una rubia Que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new Las moñas verdes como mis hijos Con la prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revolucion Esta noche nos queremos revolucion No vuelto en la gifeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata de eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Dime flow, 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 flow Tiene grande en la gifeta Brrrr Chau Uwa Uwa Guardi Lo intocable oíte bebe Mera dime mío Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Bright My Cowers Bye-bye Uwa Uwa No Illuminati